Marinero, marinero sí Marinero, marinero sí Aquí la crítica y los errores No, 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 no Suena, suena Si, 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 no es normal lo que está pasando en mí Yo tengo en mi recuerdo, y a veces no comprendo Por qué me siento así Que, que, que cosa Everybody, everybody No, no, yo no quiero más En esas promesas Figuras de hielo son Y algo después No, no, yo no quiero más En hombres sinceros Se tomaron el amor Y desaparecieron Y machas Ay, papachón Que, 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 que... ¿Dónde quedó? Quedó su inocencia, con ella pasó a ser, de niña a mujer Juan Carlos Juan Carlos Tu cara de niña encendida en rubor, mis besos cubriendo tu cuerpo y tu voz Y el negrito no contó lo que sucede, el negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres, el negro no puede, no puede dormir ¿Y qué importa si en mis sueños no te encuentro? Este amor que llevo adentro, no sé ti ni no sé por Eres mi dulce amor, eres mi sucaína Desde que te vi, mi corazón empezó a latir Juan Carlos Yo te sonreí, expresame una estrella de mi amor Está mezclando Espectacular Juan Carlos Trámalo en tus neuronas Cuántas veces he soñado Juan Carlos Con tenerte junto a mí Cuánto tiempo he deseado ser de ti El gran amor Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Yo seré para ti Como tu vida Con tu vida Con tu vida Busqué la música más tierna Y el salón a media luz Juan Carlos Juan Carlos Tus ojos Tienen tus ojos, que tienen tus ojos Cuando me miras, inquietan mis ojos Quiero arrojarme en aguas profundas, teñidas de rojo Tu boca, que tiene tu boca Sediente y sabrosa, calma y liciosa boca Y cuando me besas, atrapa mis labios y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte, y noche tras noche, tener junto a mi En mis sueños, de amor incesante, un cálido amante Despertar entre nubes de besos, sentir embelezo, estar junto a ti Y tu cuerpo, rosado en mi cuerpo, y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Que tienen tus ojos Que citan mis sueños Tienen mis labios rojos, quisiera saberlo, saber que el misterio oculta en tus ojos Y no puedo dejar de soñarte, y noche tras noche, tener junto a mi En mis sueños En mis sueños, de amor incesante, un cálido amante Despertar entre nubes de besos, sentir embelezo, estar junto a ti Y tu cuerpo, rosado en mi cuerpo, y sobre mis ojos Tus 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 ojos Que se mueve en tus ojos Que me hace soñar Que llena mis ojos de pasión Que se mueve en tu boca Que invita a pecar Y me vuelve loca Mi amor por ti ¿Cómo? Sí Dímelo 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 Gracias.